Los dibujos de estos niños no reflejan ningún cuento de hadas. En este centro para personas con problemas auditivos en la franja de Gaza, surge una imagen reiterada tras la reciente ofensiva israelí. Después de la guerra, la mayoría de sus dibujos eran de casas demolidas, destrucción, fuego, coches, gente y muchas cosas destrozadas, árboles caídos. Puedo ver su sufrimiento a través de sus dibujos. Gran parte del daño causado por el bombardeo es psicológico. Y los niños en particular quedaron muy afectados. Hay un informe de la ONU sobre las violaciones a los derechos de los niños durante este conflicto. Muertes, atrocidades, falta de ayuda humanitaria y escuelas y hospitales arrasados. Todo indica que aquí los niños ya no se sienten a salvo. Perdieron la confianza en que sus familias puedan protegerlos. Muchos de ellos están en un estado de shock o semi-shock debido a la guerra reciente. Afectó su vida social, sus estudios y su capacidad de concentración. Y su vida cotidiana también. Muchos de ellos no pueden jugar, comer o dormir. A pesar del alto al fuego, estos pequeños siguen sufriendo. Los servicios de salud mental aquí están saturados. Para muchos niños y adolescentes, dibujar escenas de guerra es la única terapia disponible.